Me llamo Liz Ultragranero, soy del sector campanar, tengo 10 años y he estudiado en el colegio Escuela de San José Jesuitas. Yo me defino como una persona risueña, alegre, deportista, maja, invisibilidad, porque así puedo colarme en cualquier sitio y mirar a las personas sin que se den cuenta. Mis padres, porque son todo para mí y me han dejado tener este sueño tan bonito que es para mí. Me gusta escuchar todo tipo de música y me gusta, mi canción favorita es o Casanova o no sé, cualquiera. Una anécdota, pues hemos tenido todas mis ratitas, una canción favorita que es Ser a pez que te amo. Yo creo que tiene que ser educada, maja con los niños y niñas, saber comportarse, estar en los sitios bien, tranquila y ser muy educada y respetuosa. Yo prefiero ser fallera infantil de Valencia, pero si no se puede, pues también me conformo con la corte. Pues ya está. Gracias. 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 Gracias.